Volcamiento de un bus ejecutivo interurbano con ruta Tegucigalpa-San Pedro Sula dejó al menos 10 personas con graves heridas en su cuerpo. El hecho ocurrió en la carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona norte del país. Iba el conductor de la unidad de transporte de la sultana de San Pedro Sula, entre ellos una menor de edad y dos personas más adultas, quedando cuatro más acá con lesiones leves que trasladaron hace algunos momentos. ¿Total de heridos cuándo son? Siete, siete es lo que conocemos, de 40 personas que se trasladaban en ese autobús hacia San Pedro Sula. Bueno, la verdad es que nosotros ahorita en este momento estamos trasladando tres. Una niña de aproximadamente tres o cuatro años de edad, más su mamá, que recibió traumas en distintas partes del cuerpo. También un señor de aproximadamente 40 o 45 años de edad, que para mí es uno de los pacientes que van un poco más delicados porque recibió un trauma directo a nivel de tórax. Luego de la tragedia, algunos pasajeros que salieron solamente con el susto contaron lo aburrido. Me dio más el acelerador, fue cuando se vino a dar vuelta acá. ¿Usted cree que estas personas son inexpertas que andan en esta unidad? Mire, para mí esta es una gran irresponsabilidad de la empresa porque nunca tratan de hacerle buena desvaluación a los motoristas. Y para mí es un motorista muy irresponsable porque Ligerito se dio la guinda, piensa que la gente lo iba a golpear. No, porque es un accidente, porque lo que da lástima, tantas personas, las niñas que golpearon varias personas acá con los brazos desechos. Y eso es incorrecto, mire que en los dueños de la empresa se hacen presente aquí al autobús. ¿Usted está golpeado, señor? Sí, un brazo. ¿Para dónde iba? Para San Pedro, porque... ¿Era tribulación? ¿Era tribulación? Sí, horrible, horrible. ¿Con peritos? Sí, sí, bastante, bastante. Bueno, ¿es un hombre completo? Maximiliano Cáceres. De acuerdo al informe policial, una mala conducción por parte del chofer podría haber sido una de las principales causas de este accidente. Fue un despiste. Hasta donde se ve, fue un despiste debido a lo que estaba mojado el pavimento. ¿No hizo bien la curva el motor? Pues, la verdad, hasta donde se ve, creo que eso fue, que se le barrió el vehículo y pues ocasionó lo que es dar vuelta del vehículo a lo mismo que salieron personas lesionadas. Afortunadamente en esta historia no se reportaron pérdidas de vidas humanas. El llamado es a las autoridades correspondientes de tomar control de estas unidades que muchas veces se les olvida que transportan personas y no animales u otro tipo de carga material.